Báilelo ¡Biéndolo sabroso! ¡Sale! Voy a dedicar estos bebés a este tema para el amigo Remy, para Mitzi Gómez Especialmente para la pequeña Ani y la gente que nos acompaña en el chat Ya están en sintonía, muchas gracias, así como comenzamos con estas rolas ecuatorianas El ritmo y el sabor que nos distingue y nos hace ver diferentes ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Chulo tema ecuatoriano! ¡Hugo Luña! ¡Gustavo Romero! ¡Viejao! ¡Chulo temas ecuatorianos! ¡Chicos Plus! ¡Chicos Revelación! ¡Lluvia de repaso! ¡Sale! ¡Nueva Rumba! ¡Viverrero! ¡Verreros solidarios! ¡Sacambay! ¡La audición perfecta! ¡Y Rumba! ¡Ciudamente! ¡Abranz! ¡Dices del cielo que pilló la lluvia! ¡Petalos rosas! ¡Llegaron contigo Corjito Rumba! ¡Javier Baribel! ¡Toda la bochomanía! ¡Y Rumba! ¡El único y original de Nueva York que toca diferentes whatching hot! ¡Jorjito Rumba! Allí en Seattle, Washington Nos vemos próximamente por allá Sonido Nueva Rumba Chulos en más ecuatorios para los chicos Mr. Robot Chicos Titanic Para el papi de papis Llegaron los bajos 116 Sonido Nueva Rumba Disco Bobin Siever Oye siempre contigo los mejores eventos Chicago Indianápolis Mi canal El Ciber Allí nos vemos fin de mes Super Luqui Jorjito Rumba Con mi canal El Ciber Sonido Nueva Rumba Puedes fechar para los carnalitos 26 anunciando su llegada La banda les aculpan guerrero Venga el sabor A la Virgen le pido su bendición A la Virgen le pido su bendición La Bolchomanía La Bolchomanía Yoba Ese Carlitos, Truco, Flores, Spooky, Goza Luchis Y los que faltaron la Bolchomanía Allá Para mi chaparrita Y la pequeña Carrocha Venga el sabor Por el trujillo y el chabaco de la 3-12 Chicos, revelación Sonido Nueva Rumba Ajá Buena extensión para todos los carnalitos 26 La banda les aculpan guerrero Hoy y siempre contigo Sonido Nueva Rumba ¡Qué chula rola! Una flor, una corona Llegó la organización más ferrona Doble R Reyes y reinas del sabor contigo La pequeña Mirzi Sonido Nueva Rumba ¡Panes de Chava, la chaparrita! ¡Nos de Papel, famosa Chala! ¡Venga, sabés! ¡Oye, Chambre, contigo, Tlaxcala! ¡Apoyando a Jorjito Rubén, gracias! Para mi canal, El Doyer Y las Tía Díaz Hasta Chicago y el Tronconal Contigo, Corjito Rumba La audición perfecta Saludos para los vatos locos de San Juan Allá en Tepulco Allá en Puebla La banda de California que está con nosotros El místico Perrito Lula ¡Venga, sabés! Porque Rumba La audición perfecta ¡Van a estrechar para el amor de mi vida! ¡Ahí! Y se tira el Rosario Sánchez ¡Ven a más que hermosa Rola! ¡Dice el Cinebuena Locución! ¡Quieren saber! ¡A Corjito Rumba Tienes que conocer! ¡Esto lo dice Pochito Mix! ¡Hasta Pachuca Hidalgo! ¡Hasta Pachuca Hidalgo! ¡La, la, la, la! ¡Buenas abrazos! ¡Vamos a los 116! ¡La bandota contigo, Jorjito Rumba! ¡Jorjito Rumba! ¡Saludos hasta New Jersey! ¡El pequeño Esteban Flores! ¡Y su esposa! Así recordamos los mercados de Jamaica Allá en la Capirucha ¡Echarle ganas a Zopi! ¡La banda del San Juanero! ¡El pequeño Hugo Luma! ¡Y la banda de Guerreros! ¡Saculpa Guerrero! ¡Ajá! 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 ¡Uh jeżeli! ¡Y la banda de Guerreros! ¡Ajá! 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 ¡Buenas abrazos! ¡Van especial con el famoso Pitufo Mix! Oye, siempre contigo, Jorjito Rumba ¡Knockirá la cumbia torera! Porque nos complacemos A la banda de Zapalapa Familia Villegas Oye casita con nosotros Valle de Arse Ejército de Oriente Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba Ciudad de México Jorge Rumba Rumba